Bien, muy buenas tardes a todos en este miércoles 13 de marzo de 2024. Son las 15.07 en Nueva York, 16.07 en Chile y 20.07 en España. Vamos a iniciar nuestro vivo del Grupo 1, donde acá se reúnen personas que están iniciando, dando sus primeros pasos en este mundo que es tan complejo, tan difícil y que es el trading. Vamos a conversar hoy día fundamentalmente de algo que es muy importante porque cuando uno va a iniciar un viaje de turismo, por ejemplo, o de placer, de lo que sea, uno tiene un plan. Un cierto desarrollo, un plan por dónde se va a ir, en qué se va a ir, con quién, etcétera, dónde va a estar, los días que va a correr, etcétera. Y en esto del trading no puede ser diferente. En esto del trading tenemos la necesidad imperiosa de tener un plan de trading. Así es que vamos a trabajar eso, lo vamos a trabajar en varias sesiones, no sé cuántas las que resulten, porque vamos a ver que los aspectos que hay detrás del concepto de la palabra plan de trading no son pocos, son bastantes, son bastantes. Así que vamos al tema. Voy a partir por compartir mi pantalla. Voy a partir por compartir mi pantalla, ¿no es cierto? Y yo hoy día le decía, o sea, antes que ustedes llegaran, antes que abriera con ustedes, me metí en el chat GPT, al cual me imagino que todos tienen acceso porque es gratuito, el 3.5. Y escribí, escribí simplemente la palabra o la frase plan de trading. Y el chat GPT me escribió, lo hice en distintos momentos, y escribe más o menos lo mismo, pero no siempre escribe exactamente igual. Así que esto lo voy a copiar después en una página Word para que tengamos siempre esto como referencia. Entonces el chat GPT, ¿qué es lo que nos dice? Un plan de trading es esencial para cualquier trader, ya sea principiante o experimentado, porque proporciona una estructura sólida y un enfoque disciplinado para operar en los mercados financieros. Y aquí hay una guía básica para crear un plan de trading. A eso nos vamos a dedicar. Vamos a dedicar varias sesiones a que cada uno de ustedes pueda ir creando, yo voy a ir destripando, por decirlo de alguna manera, desgranando cada una de las líneas que aquí nos está proponiendo la inteligencia artificial a través del chat GPT, para que cada uno, como esto queda grabado, ¿no es cierto? Así que no hay que tomar apuntes, hay que simplemente poner atención y después cada uno tendrá que ir viendo y desarrollando su propio plan de trading en función de sus características personales. Entonces, el primer punto que establece aquí el plan dice objetivos y expectativas. Y le pide a uno, le pide a cada uno de ustedes, que defina claramente cuáles son los objetivos financieros a corto y a largo plazo. Esa sería la primera definición, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener que ir dando algunos ejemplos de manera tal de poder aclarar y cuando alguien tenga alguna inquietud, levanta la manito, ¿no es cierto? De alguna manera para poder, o yo cada tanto voy dando, antes de pasar al siguiente punto, eso voy a hacer, después de terminar el punto uno y antes de pasar al punto dos, voy a preguntar si tenemos inquietudes. Entonces, esto es bien importante porque conozco traders, por ejemplo, que tienen objetivos financieros mensuales. Lo primero que, lo vamos a definir luego, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro estilo en el punto dos? Pero como todos saben, los que han llegado a este espacio conmigo, entiendo que todos o casi todos me conocieron por la entrevista que hizo Víctor Urrutia en su canal, El Psicólogo del Trading, que me hizo allá en noviembre y que la subió por allá por mediados de diciembre. En esa entrevista yo me defino como un swing trader y no lo digo ahí, pero lo digo ahora, en realidad soy de los swing traders más duros en el sentido de que yo gatillo en gráficos diarios la gran mayoría de las veces. Entonces es difícil que alguien que se define así, que estudie un gráfico mensual, luego un gráfico semanal, y luego busca una oportunidad en un gráfico diario que tenga un objetivo financiero de corto plazo, más bien de mediano podría tener. No puedo definirme yo objetivos a la semana, yo en la semana quiero ganar una cierta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque mi estilo de swing trader no me lo permite. Si yo fuera un scalper, un tipo que entra y sale en cosas de segundos o de minutos, que es otro estilo de trading, que no es el que se hace aquí, yo podría definir un objetivo financiero diario perfectamente. Todos los días me quiero ganar 500 dólares o 500, lo que sea, o 50 dólares. Pero en este caso nosotros, dado que ustedes están aquí conmigo intentando aprender swing trading para gatillar en gráficos diarios, eventualmente en gráficos de H4, pero el stop y el take profit lo vamos a elegir en gráficos diarios, porque eso es bien importante. Hay personas que creen que porque bajan una temporalidad, después lo podemos ver en detalle, bajan una temporalidad y gatillan en H4 o eventualmente en H1, entonces allá van a buscar dónde poner el stop y dónde poner el take profit. Y nosotros, lo que yo hago es buscar el stop y el take profit en gráficos diarios. Que después uno pueda afinar el mejor momento para entrar en una temporalidad un poco menor en otra historia. Entonces nuestro objetivo financiero debiera ser más bien a mediano y largo plazo. Esto es una estructura que nos dio la IA, la inteligencia artificial, y nosotros la vamos a modificar. Nosotros vamos a poner en el texto en Word, aquí vamos a modificar la palabra corto por la palabra mediano, pero cada uno va a tener que contestar esto y llenarlo, y decir ya, yo aspiro a ganarme un álbum. Ahora, mi recomendación es que no pongan nunca objetivos, no nunca, pero de preferencia pongan objetivos financieros porcentuales. O sea, si ustedes van a tener un capital determinado, X, mil dólares, por decir algo, entonces ustedes fíjense, yo les recomiendo fijarse un objetivo financiero mensual, no más chico que eso, eso podría ser a mediano plazo, ¿no es cierto? Y objetivos anuales. Y ojalá los mensuales, lo que es igual es difícil de cumplir, porque de pronto uno puede pasar algunos meses, un mes o dos, en que no se cerraron posiciones, y por lo tanto el objetivo financiero mensual no se va a cumplir. Más bien un objetivo financiero semestral podría cumplirse con más claridad. Pero tienen que tomarlo de esa manera, de pensar en cuestiones que puede ser trimestral también, y anual de todas maneras. Uno debería aspirar a tener un objetivo de qué porcentaje con respecto al capital que va a arriesgar, o que va a cautelar, que le va a entregar al broker, que lo va a dejar cautivo ahí en el broker, qué porcentaje de ese capital esperaría uno tener de ganancia al año. Ese número hay que escribirlo de todas maneras en esta parte, y a lo mejor el único número que podría poner, independientemente de si pone o no un objetivo trimestral o semestral. Y aquí Daco más bien hace un comentario, dice establece expectativas realistas sobre tus operaciones y ganancias. Esto es una recomendación dentro de la definición anterior. Porque es bien importante, uno podría decir, ah, mira, yo me voy a definir como objetivo el 50% de rentabilidad sobre mi capital al año. Porque eso es lo que yo quiero ganar. O otro va a decir, no, yo quiero duplicar mi cuenta todos los años. Otro va a decir, yo la quiero duplicar semestralmente, dos veces al año. Así que cada seis meses la duplico. Entonces uno debería preguntarse en la segunda línea, una cosa así, ¿es realista? ¿Qué sé yo de esta industria en cuanto a porcentaje? Es algo que son números que realmente se pueden alcanzar. ¿Qué sé yo? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué es lo que he leído por aquí? ¿Qué es lo que he leído por allá? Antes de pasar al siguiente punto, yo lo puedo haber dicho en otros momentos, no está de más que lo repita. Los buenos traders, los buenos traders en promedio, recuerden que un promedio significa que hay otros que están por arriba de ese valor y otros que están por debajo del valor, se suman todo y se divide. Y por lo tanto de ahí sale la media, el promedio. Pero los buenos traders en promedio pueden obtener o logran obtener en torno a un 20, 24 por ciento de rendimiento sobre el capital que tienen invertido en el broker al año. Ese es un dato duro. Lo que significa que van a haber algunos traders que van a sacar 40 y van a haber otros que van a sacar 10 o 5 de los que ganan. Estamos en esta gran suma, no participan los que perdieron. Estamos poniendo de los ganadores, los traders que ganan. Recuerden que por ahí yo comentaba también en esa charla que en la industria del trading el 80 por ciento de los que se dedican a esta actividad pierde su dinero. O sea, al final del año tiene menos dinero que el que tenía al principio. Pierde su dinero. Entonces ya no nos quedan más que 20 traders. Pongámoslo así de esa manera para que sea más fácil. Y de esos 20, dos hacen intradía o scalping. Dos de esos que ganan. Y 18 hacen lo que hacemos nosotros o intentamos hacer, que es el swing trading. 18. Si pescáramos todo lo que ganaron esos 18 y los promediáramos, llegaríamos a ese promedio que se mueve entre el 20 y el 24. O sea, es algo parecido a un 2 por ciento mensual. Ahora, si uno mira, o sea, si uno lee, uno sabe que uno de los traders, de los inversionistas, que también tenemos que hacer una distinción, más famoso que Warren Buffett, porque no podemos decir que Warren Buffett es un trader, hay una diferencia. Warren Buffett como inversionista tiene históricamente en los últimos 50 años, porque un hombre que tiene 93, dicho sea de paso, 93 años de edad, tiene un promedio del orden del 20 por ciento anual de rentabilidad sobre su capital. O sea, cada cinco años duplica su plata. El capital que tiene, que es del orden, el que tiene metido en acciones, en algún momento que lo vino hace muchos años, un par de años atrás, era del orden de 380 mil millones de dólares, lo que tenían invertido en acciones. Entonces, si Warren Buffett se saca un 20, ahí ese número nos suena razonable también. O sea, es un número, entonces de repente alguien dice, oye, no, yo en la criptomoneda me gané un 70, el mes pasado me gané un 60, un 40. Y no es que sea mentira, es posible que lo haya hecho, posiblemente agarró una racha espectacular, y aquí lo interesante es ser consistentemente ganador en un periodo interesante de tiempo, 10 años o más que eso. ¿Cierto? Así que es muy importante establecer expectativas realistas, sobre todo si uno está empezando, como entiendo son las personas que me están escuchando, son personas que están en este grupo, en el grupo uno. Así que cuando definan sus objetivos, pueden ponerse objetivos bastante más conservadores que el de los traders buenos o ganadores, y algo acorde al momento que están considerando partir. Y por lo tanto, no sentirse en menos, porque de pronto decir, oh, yo llevo ya tres meses ganando, y en los tres meses que llevo, he ganado un 1% de mi capital. Y así como voy, voy a ganar un 4% en el año, que es poco, que es pobre. No, está maravilloso, porque no están perdiendo. El primer, la primera, el primer objetivo que debiera tener un trader, el primero, debiera ser no perder. Un trader que está partiendo. Su primer objetivo a corto plazo, debiera ser no perder. ¿No es cierto? Y después ya nos vamos poniendo los números, los porcentajes positivos. Antes de pasar al punto 2, entonces ofrezco, no tengo ninguna mano levantada, pero por si alguien quisiera acotar algo breve y preciso, adelante. Bueno. Ahí levantó la mano Ricardo Ponce. Adelante, Ricardo. Don Pedro, primero que todo, buenas tardes y gracias por la posibilidad de participar. Por favor, dile a la mano. Inicialmente, bueno, obviamente estoy en el grupo 1, porque desconozco esto y me gustaría adentrarme. Pero entiendo que está la mecánica y está también la experiencia. ¿Y qué parte respecto a lo que es como esta corriente del trading, uno debiese también replicarlo en nuestra conducta del día a día como para afianzar esa voluntad respecto a los hábitos que uno debiese tener en el trading? No sé si me explico en este plan de trading. Puede ser que te haya entendido, pero prefiero que te expliques un poco más en la pregunta. A ver. Tal vez con un ejemplo. Hay ciertos pasos que uno debe cumplir, ¿cierto? Está el plan del trading, ¿cierto? Pero para mí es algo totalmente que carece como de un sentido, porque yo no sé qué es trading. Usted sí lo sabe, por lo tanto usted habla sobre la experiencia. Entonces, como yo desconozco, ¿qué es qué? Le pregunto, aparte de lo que es la mecánica del trading, ¿qué es lo que yo tengo que aportar como ser humano en mi propia mecánica de ser humano para ser consistente en el trading? ¿Sí? Yo puedo intentar repetir una receta, pero si yo realmente no sé cocinar, simplemente voy a seguir pasos. ¿Qué tips me da usted, aparte de la receta, que yo debiese ya empezar a incluir dentro de mi rutina en el día a día? No sé si hay un poco más clara. Sí, voy a intentar a ver si me acerco a la... Está buena la pregunta. Está compleja a su vez. Yo pienso lo siguiente. Esta es una actividad que estoy entendiendo para ti, es totalmente nueva. Entonces, la palabra trading, que es una palabra gringa, significa comercio. Entonces, lo que tú vas a pretender hacer aquí es comerciar. Y en este caso vas a comerciar con cosas que son totalmente intangibles. No las tocan, no tienen cuerpo. ¿Cierto? Valores. Activos financieros se llaman. Vas a vender y comprar activos financieros. De eso se trata esta actividad. ¿De qué se trata el trading? De comprar y vender, o de vender y comprar, en cualquiera de los dos órdenes, activos financieros. Donde los activos financieros, ¿no es cierto? Son intangibles, porque representan parte de la propiedad de una empresa, parte de la propiedad de una materia prima, por ejemplo. Por ejemplo. O divisa, o lo que sea. Entonces, como es una actividad comercial, netamente comercial, yo le puedo aplicar todas las reglas propias del comercio. ¿Cierto? Lo lógico en el comercio es que yo compre barato, lo que pretendo vender después, a un precio más caro, para que yo me gane ese diferencial. Yo me voy a mover en distintos mercados, donde voy a tener proveedores para comprar los productos que quiero vender. En este caso, los proveedores son los brokers. En la vida real, en la vida corriente, yo voy a buscar proveedores, si voy a vender tomates, ¿no es cierto? Proveedores buenos, que no me engañen, que no me vendan tomates podridos, tomates malos, porque si no, me va a ir mal con mis clientes. Aquí es lo mismo. Si yo alijo un broker, que es el que me tiene que intermediar con el mercado, ¿no es cierto? Con los activos financieros. Entonces, voy a estar en desventaja, y seguramente voy a perjudicarme. Hay, por supuesto, diferencias. Estoy haciendo un paralelo poco grueso, por supuesto, pero para poder simplificarlo. Entonces, en el mundo del comercio actúan mucho los factores psicológicos, ¿no es cierto? Si yo estoy queriendo cerrar un negocio, estoy queriendo vender una casa, me cambio a otro producto. Soy corredor de propiedades, y estoy frente a un posible comprador, y empezamos ahí, ¿no es cierto? Yo le digo que la casa vale tanto, y él me ofrece menos, y empezamos en un teje y maneje de oferta y demanda, ¿no es cierto? Y entonces veo la posibilidad de que la puedo vender, o si se la vendo más barata, si le bajo el precio, a lo mejor la compro, a lo mejor no. En fin, bueno, eso mismo me pasa en el trading, porque yo voy a estar frente a la posibilidad, mirando mi computador, de entrar en un momento dado al mercado, comprando un activo financiero a un determinado valor, y yo voy a estar pensando, y de pronto lo pienso mucho, y el precio ahora subió, y ya no lo puedo comprar al precio que yo quería, porque subió, donde me demoré mucho. Entonces van a haber aspectos psicológicos que me van a afectar. El miedo, por ejemplo, no es hacer cosas que esto después cueste menos, y en vez de costar menos, cueste más. Entonces van a haber un conjunto de temas en mi persona, de factores, que en este caso serían factores psicológicos, hay toda una inciencia detrás, que es la llamada del psicotrading, que me puede ayudar, o la carencia de la misma me puede faltar, me puede perjudicar, y yo entonces no tener la habilidad para comerciar estos activos financieros por falta de estos conocimientos en este mundo. Cuando yo estoy en el mundo corriente, en el negocio de los tomates, vuelvo al mismo ejemplo, a lo mejor yo sé del tema, y yo me manejo en la vega, yo sé con los proveedores, yo sé cuando un tomate está bueno o está mal, o si me dedico a la compra, está el pescado también, yo sé cuando los pescados están frescos o no. Entonces, en el mundo, en el mundo de los activos financieros, van a haber, van a haber activos en los cuales yo me voy a sentir más cómodo, o menos cómodo. Va a depender del conocimiento que yo adquiera, y por lo tanto, yo tengo que adquirir experiencia en los mismos. No es cosa que yo empiece a comprar y vender cualquier cosa. Yo en el mundo tradicional, no me metería a comerciar con cualquier producto, el cual no tengo ni idea. No puedo dedicarme mañana a vender pescado, si yo no sé nada del pescado, no sé cuándo un pescado está fresco, ni siquiera hacer los nombres de los pescados. Entonces, en los activos financieros no puedo llegar y empezar a meterme, voy a invertir en criptodivisa, o voy a invertir en el euro dólar, o voy a algún camino, algún conocimiento técnico tengo que ir adquiriendo, partir por algo. Tenemos un micrófono abierto, por favor, ahí alguien que llegó recién tal vez. Había una pilar que se asomó. Gracias. Entonces, entonces, lo puedes ver, Maxo, ¿no? Estoy diciendo ahora que, por favor, ustedes se convían a poner una tienda de papá. Vas a poder silenciarlo todo desde la administración. Por favor. Tengo que dejar de compartir. Como si fuera... Es alguien que se llama Pilar, pero ahí la pude parar. Es que tuve que dejar de compartir para eso, porque si no, no veo la... Sí, correcto. Ahí lo logré. No veo el tema. Ya, no importa. Pero igual, como ya habíamos suspendido el punto. Entonces, 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 retomando, hay un conjunto de aspectos distintos. No sé si hay aspectos técnicos, que si yo me dedico al comercio tradicional, en función del producto. Entonces, este mundo del trading es igual. Tengo que adquirir conocimiento de los activos en los cuales voy a meterme, etcétera. Ahora, si yo me voy a dedicar a los tomates o a los pescados, bueno, hay un tema logístico. ¿Cómo transporto los tomates? Si los meto en caja, si los meto en una cuestión refrigerada, los pescados, lo que sea. Hay una cosa logística. hay cuestiones técnicas a la base. En el mundo del trading también, pues también hay una manera en que yo tengo que tomar para poder saber qué es lo que está pasando. También tengo elementos, tengo herramientas, tengo indicadores, tengo para saber si, cuando yo digo si el pescado está fresco o está bueno, si el tomate está muy maduro o está muy verde, en fin, hay elementos técnicos de los expertos con seguridad que podrían decir, mira, este tomate es un buen tomate, lo podemos exportar, o todavía le falta, o está verde, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con un activo financiero. Cuando uno dice, oye, hoy día me hablaban del cobre, en no sé qué grupo, en el grupo 2 me parece. Hoy el cobre reventó, rompió la caja, será un momento. Entonces tenemos algunos elementos técnicos para decir, mira, por este y por este motivo, pareciera ser que es un buen momento para comprar cobre, porque estimamos que puede pasar esto o lo otro. No sé si estoy contestando la pregunta de fondo, pero, pero, o sea, con todos estos elementos, pero, pero hay, hay un paralelo entre el comercio tradicional, sin duda, y el comercio de los activos financieros. Exacto, o sea, no es muy, muy distinto. Hay aspectos técnicos, ¿no es cierto? Que nosotros ocupamos, ocupamos Fibonacci, ocupamos medias móviles, ocupamos, tiramos rayas, directrices, soporte, resistencia. Hay una serie de elementos. En el mundo corriente, alguien ocupará termómetro, ocupará balanza, ocupará distintas cuestiones, ¿no es cierto? Y cuando estamos frente al mundo tradicional, hay, hay emociones, ¿no es cierto? Compramos, no compramos, irá a bajar el precio, irá a fluir, el tipo estará mintiendo, me estará engañando, y acá estamos con el mercado, nosotros y el computador. Y vienen los aspectos psicológicos, que son la otra cosa. Y después está el tema del riesgo, que es fundamental. ¿Cómo manejo el riesgo? Recuerden que, no sé si lo dije, pero no importa, a lo mejor en el momento, en el trading hay tres cuestiones fundamentales, que uno debería tener siempre presente. Uno son los aspectos técnicos, que ya mencioné, otro son los aspectos psicológicos, que ya mencioné, y el otro es la gestión del riesgo. ¿Cómo voy a manejar mi dinero? ¿Cómo voy a manejar el riesgo? Uno no puede decir, en esta operación, me la voy a jugar porque estoy convencido, y voy a apostar la mitad del dinero. Toda la mitad. O sea, si yo me dedico al negocio de los tomates, y además compro papa, y además compro lechuga, y además compro palta, y normalmente llevo diez productos diferentes cada vez que voy a la feria, a mi negocio, no puedo aparecer un día con el camión lleno de tomates. No, es que me tincó que voy a vender muchos tomates, y no traje palta, no traje lechuga, no traje nada, traje puras palta. O sea, traje puros tomates. Y de repente me quedo acachado con el montón de tomates, los tomates se pudren, los tomates se dan a las pailas, y perdí la mitad de mi capital, o el 80% del capital. Es lo mismo en el trading. Yo no puedo pronto decir, no, el euro dólar está muy bien, aquí voy a poner toda la plata, y en vez de poner un 0,01, un 0,03 lote, yo le voy a poner cuatro lotes, me voy a apalancar, a mí me da importar nada, y que ese mínimo que voy a ir detrás de, si pierdo, pierdo diez dólares, si pierdo, pierdo novecientos dólares de los mil que tengo, y se acabó la historia. Y si gano, voy a ganar tres mil. Y dos por tres, va a quemar una cuenta en nada, en nada. Yo he conocido traders que han perdido cientos de miles de dólares, y no estoy mintiendo, cientos de miles de dólares, en una jornada. En el oro vi un tipo perder un millón de dólares, en una semana. Y veinte mil de esos, de ese millón de dólares, era mío. Por eso lo vi perder. En una semana, cuando el oro caía, y caía en una historia más larga que no hay en el caso ahora. Entonces, uno no puede hacer una cosa así, no puede poner todos los huevos en una sola canal. Bueno, contesté, me gustaría que se asomara quien me hizo la pregunta. Sí, sí, profesor, lo aterrizó un poco más a mi realidad. Estoy más allá, a pelo ya, o menos a pelo, con su respuesta. Muchas gracias. Ok, ok, me alegro mucho. Bueno, avancemos entonces, dicho eso, avancemos a la segunda, a la segunda parte de lo que estábamos viendo. Y aquí viene el estilo de trading en el punto dos. Estilo de trading. Bueno, esto ya lo tenemos decidido porque si no, no estarían aquí. Decide qué estilo de trading se adapta mejor a tu personalidad y situación financiera. Bueno, esto es bien importante, porque hay algunos alumnos que me han abandonado, algunas personas que pidieron participar de estos grupos, del grupo 2 en particular, pero da lo mismo, y que estuvieron un mes o algún tiempo, así como eso, tres semanas, y luego se salieron y se fueron. Y entonces yo les preguntaba después, oye, vi que te saliste, ¿por qué te saliste? Cuéntame. Y la respuesta es porque se dieron cuenta de que lo que yo hago no se adapta a su personalidad. Porque lo que ellos querían, algunas personas de los, se han ido unos de más de 140 que han entrado a ese grupo, 140, sí, se han ido unos 6, calculo yo, 6, 8, lo cual en menos, está bien, no son muchos, pero varios de ellos se fueron porque venían del mundo del intradía. Para los que no saben, hacer trading intradía significa comprar y vender dentro del mismo día, o vender y comprar, que sería la operación contraria, la venta corta, que ya la conocerán en detalle en algún momento que corresponda, dentro del mismo día, de modo tal de que ganan o pierden y van haciendo caja o van perdiendo caja todos los días. Y estas personas, que esto es una actividad de mucho estrés, esto lo comento yo en mi charla, entonces dicen que algunos quisieron descansar de esta locura y después algunos se dieron cuenta de que no, que echaban mucho de menos hacer intradía y los que hacen intradía no tienen nada que hacer en este canal ni en este grupo ni escuchándome, pierden su tiempo. y otras personas que no viniendo del mundo del intradía se dieron cuenta de que aquí se requería mucha paciencia para hacer el estilo que nosotros tenemos y su personalidad no los acompañaba. Entonces, esto es bien importante porque cuando uno ustedes ya decidieron esto, aquí ustedes lo único que tienen que confirmar es que la personalidad de ustedes se va a acomodar o se acomoda ya a esta mezcla porque aquí hay dos palabras que están puestas, una dice swing trading y la otra dice position, no está el apellido pero aquí debiera decir position trading. ¿Cuál es la diferencia entre un swing trader y un position trader? Es bien sutil pero normalmente el swing trader es el que opera en gráficos de cuatro horas o una hora y su operación dura unos pocos días o algunas semanas. En cambio, el position trader definitivamente se parece mal a lo nuestro porque su operación dura de frentón algunos meses, varios meses. Si ustedes me preguntan la mayoría de mis operaciones está más cerca de ser un position trader que un swing trader. Como estos son cuestiones de nombre y no cambia nada, no es que aquí se usen herramientas distintas de las de acá. Tal vez la única diferencia es que la mayoría de los swing traders que yo conozco miran mucho los gráficos H1 y H4. Yo ni los cotizo, casi, casi ni los miro. Y la mayoría de los swing traders casi no miran los gráficos mensuales ni los semanales. Normalmente el mayor que miran es el diario. Miran el diario, miran el cuatro horas y disparan en una hora. Y está muy bien definido como swing trader. Nosotros estamos en los tres más extremos. Estamos en el mensual, semanal, diario. Pero aquí no hay una línea pura, una línea que corte y que defina. Aquí lo que importa es que estamos en un mundo más tranquilo, en un mundo más calmado, ¿no es cierto? En que las operaciones definitivamente van a durar un tiempo más largo. Y esto es más adaptado, esto se adapta mucho mejor a la gente que trabaja, ya sea que trabaje por cuenta propia o para terceros. Es muy importante esto, es muy importante. Porque entonces me permite a mí una vez a la semana, por ejemplo, el día sábado, dedicarle a mi computador una revisión al mercado que me interesa y reviso mis velitas mensuales, semanales y diarias. La mensual, ¿qué? Ni se ha movido cada semana en la misma vela. La semanal tengo una vela más y la diaria tengo cinco velas nuevas. Entonces ahí ha habido un poquito de actividad. Entonces no cambia tanto. Podría haber que la puede ser que vea las velas diarias al final de cada día. En un rato las miro yo ahí y en media hora puedo mirar la vela diaria que se creó en supongamos que uno monitoreara unos diez activos financieros distintos que le gustaran a unos diez activos. Y los mira en media hora y se acabó. Y lo está monitoreando ya sea que esté adentro de alguno o que esté esperando por entrar en otros. Entonces lo importante de esta definición es que le permita a uno no vivir mirando las pantallas no vivir preocupado de este tema. Ahora en la etapa que están muchos de ustedes que están aprendiendo que están empezando dando sus primeros pasos ustedes tienen que gastarse una buena cantidad de horas en esta etapa estudiando aprendiendo mirando los no sé cuántos gráficos los no sé cuántos videos que están en mi canal y los otros que quieran mirar desde otra parte porque ahí hay un material realmente bueno realmente útil hay gente que yo sé que lo está viendo porque me está poniendo comentarios y como yo lo veo como administrador yo sé exactamente dónde 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 ponen los comentarios porque sale el video al lado del que pusieron comentarios y están poniendo están mirando videos del año del año veintidós y veintitrés unos que hice hace mucho tiempo con uno podría decir eso está obsoleto no eso es maravilloso pero bueno la gracia es que los pueden ver en un horario que les quede cómodo y ahí van aprendiendo ahí van incorporando material pero volviendo al punto ustedes tienen que confirmar de que la personalidad de ustedes se acomoda porque si ustedes son unos tipos tremendamente inquietos hiperquinéticos y que a ustedes les gusta si ustedes fueran esquiadores andarían en las canchas negras o fuera de pista y si fueran de deporte y aventura estarían tirándose con alas delta o hombres pájaros entonces me tinca que el swing trader ni el position trader es algo que tenga que ver con ustedes definitivamente no eso es lo que yo creo antes de pasar al tercero entonces si alguien quiere hacer algún comentario levantar la mano ok entonces continuamos el mercado si uno se va a dedicar al comercio ¿no es cierto? tengo que saber ¿a qué comercio me voy a dedicar? ¿qué es lo que voy a comprar y vender? entonces aquí dice elige los mercados e instrumentos en los que operarás acciones divisas materias primas aquí faltaron los índices vamos a agregar criptomonedas yo veo los cinco mercados que están aquí o sea que hay cuatro me falta uno que sería índice hay otro mercado de futuro hay opciones sobre acciones etcétera pero estos son los más conocidos las acciones las divisas la materia prima la criptomoneda y los índices esos son muy conocidos podrían haber estado aquí entonces hay que elegir esos mercados ahora ¿qué recomiendo yo? que en esta etapa ustedes que están empezando elijan uno elijan uno no elijan varios elijan uno o si quieren conocerlos todos elijan muy poquitos activos de cada uno de manera tal de que de que los primeros pasos se muevan con pocos productos pero ojalá pudieran ser capaces de decir ya yo voy a partir por ejemplo con las divisas voy a estudiar la vida pasión y muerte de las divisas o voy a estudiar las acciones americanas que están tan de moda y me voy a meter con el mercado de las acciones del SP500 porque cuando cuando uno dice acciones ya pero ¿qué acciones? las de España las de Italia las de Polonia las de Estados Unidos las de Chile las de Colombia ¿cuáles? entonces uno tiene que buscar si va a buscar acciones tiene que buscar acciones que tengan alta liquidez que sea muy fácil comprarlas y venderlas no que sea de difícil liquidación el mercado más líquido que hay bueno hay muchos mercados líquidos pero uno de los más líquidos es el mercado americano ¿no es cierto? y dentro del mercado americano las acciones más conocidas por todos son las acciones que están que listan que están bajo el índice del Nasdaq y las acciones que listan bajo el índice del SP500 siendo el Dow Jones uno de los índices más antiguos que tiene las 30 acciones industriales más importantes de Estados Unidos no todos los brokers no todos los brokers tienen todas las acciones del Dow Jones entonces a veces dependiendo del broker que es este intermediario que me permite a mí acceder al mercado sin el broker no puedo acceder al mercado el broker es el que me va a poner el que me va a tener el dinero ¿no es cierto? a través del cual voy a poder comprar y vender los activos financieros entonces dependiendo del broker que yo elija voy a tener más o menos acciones disponibles de más países de menos países etcétera etcétera el mercado de las divisas es uno de los mercados más conocidos y más líquidos que hay y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el planeta o sea un día porque en el mercado el mercado divisa a diferencia del mercado de acciones es un mercado no centralizado eso quiere decir que está definido por agrupaciones de banco y de broker y por lo tanto yo puedo comprar euros y dólares y franco suizo en distintas partes pero si yo quiero comprar las acciones de Apple las tengo que comprar en Wall Street las tengo que comprar en el NICE en el New York Stock Exchange está todo centralizado y si la puedo comprar en otra parte finalmente está todo centralizado y por lo tanto los volúmenes que se van a mover y todo va a quedar los datos van a quedar todos conectados en un solo punto a diferencia del Forex que yo podría comprar euro dólares a través de distintos brokers y van a estar en distintas partes no tienen un lugar físico definitivo en cambio las acciones el mercado de las acciones de contado está centralizado este mercado de las divisas mueve en un día en un día no quiero tirarme decir algo equivocado pero muchísimas veces más de lo que mueve el mercado accionario de Estados Unidos no recuerdo si en un día mueve lo que este mueve un mes o en un año pero es brutal da lo mismo es muchas veces más entonces es un mercado tremendamente líquido ustedes con cualquier broker que se metan y que quieran vender sus euro dólares o comprar euro dólares va a ser instantáneo hoy en día pasa mucho también porque los brokers son la contraparte es decir si yo quiero comprar euro dólares el broker es el que te vende y si quieres venderlo el broker es el que te compra en cambio acá en el mundo de las acciones de contado hay un trader en la otra punta que está comprando o vendiendo lo que uno está comprando o vendiendo aquí en general en todo esto en todo este tema de las divisas las materias primas los índices existe lo que se llama en los CFD que son los contratos por diferencia CFD significa justamente contract for difference que son que son contratos que le permiten a los brokers operar los distintos activos a través de ellos entonces uno tiene que interiorizarse un poco más y eso ya es cultura personal individual ¿no es cierto? aquí en las materias primas va a poder comprar oro, petróleo café, cacao hay materias primas agrícolas hay metales metales preciosos metales industriales ¿no es cierto? si alguien dice oye a mí el oro me suena mucho bueno entonces tenés que meterte con las materias primas el platino el paladio qué sé yo muchas de esas están aquí ¿a alguien le gusta hoy día estar tan de moda como suben ¿no es cierto? las criptomonedas bueno aquí hay dos mundos distintos esto está también el CFD de la criptomoneda que es que uno en realidad no está comprando nada porque todo esto es virtual cuando uno dice cuando uno acá en las materias primas dice compré 20 barriles de petróleo no es que haya comprado 20 barriles de petróleo o una onza de oro nada uno compró un 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 virtual de la onza de oro porque físicamente no lo tiene y cuando lo vende vende eso mismo aquí en el fondo estamos comprando y vendiendo humo eso es lo que estamos haciendo en estricto rigor y lo mismo cuando uno compra o vende euro dólares o libras con franco suizo nadie tiene en su casa ni las libras ni los franco suizos y las compra y después las vende en cambio cuando uno compra acciones de contado a través de un broker americano uno sí tiene a las acciones que están en 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 eh cautiva en manos del broker americano de Apple y uno es dueño de un millonésimo o lo que sea de esa empresa cuando compró las acciones de Apple eso sí que es cierto uno tiene un pedacito de Apple pero pero acá no porque acá todo esto es virtual en cambio en las criptomonedas están las dos opciones de de parecer que uno tiene pero no tiene o de realmente está todo este tema de los de los exchange ¿no es cierto? de la gente que compra Bitcoin o o o partes de Bitcoin y tiene su wallet yo no conozco ese mundo yo no tengo criptomonedas de esa manera así que no puedo explicar nada porque no tengo idea eh yo cuando compro Bitcoin los compro a través de un CFD y cuando lo vendo lo vendo de la misma manera y por lo tanto nunca lo tuve y me gano la diferencia por eso se llaman contratos por diferencia porque lo que uno gana en definitiva o pierde es la diferencia entre la compra y la venta pero uno nunca tiene el físico de lo que está comprando o vendiendo así que este punto es bien importante que cada uno de ustedes en su etapa primaria que esté o donde esté elija un mercado yo cuando partí partí eligiendo eh eligiendo un índice que fue el Dow Jones un índice que fue el Dow Jones eh una materia prima que fue el oro no dos materias primas eh que fue una fue el oro y la otra fue el petróleo entonces yo operaba yo operaba tres eh me acuerdo mis primeros tiempos hace diecisiete dieciséis años atrás más o menos cuando empecé con esto porque antes operaba la bolsa de acciones de Chile eh tenía tres pantallas eh tenía tres computadores porque no no tenía todavía no me manejaba mucho en el tema de tener no me manejaba no me manejaba mucho con el tema de perdón que haya que haya que haya dejado de compartir pero era para silenciar no me manejaba mucho con eh con la cosa de tener cable y con un solo computador manejar tres pantallas entonces tenía un computador con un mouse para manejar el oro en otro computador con otro mouse el petróleo y en el otro tenía el Dow Jones entonces tenía los tres computadores separados en una gran mesa tres teclados tres mouse era un poco un poco loco pero pero ahí tenía estaba mirando todo y elegí esas tres esas tres esas tres activos y me especialicé me especialicé tuve fácilmente yo creo que unos tres años en que lo único que operaba era el oro el petróleo y el Dow Jones y veía la correlación que había entre ellos qué sé yo después fui aprendiendo y me empecé a meter en el mundo las divisas etcétera así que mi recomendación es que que busquen que lean que investiguen y que y que vean qué es lo que más les conviene o les gusta o les parece adecuado para su para el inicio los que estén partiendo ¿alguna pregunta de este punto antes de pasar al siguiente? parece que no bueno compartimos de nuevo entonces y el siguiente es el siguiente se la dice acá el cuarto análisis del mercado este es un punto interesante dice desarrolla un enfoque para analizar el mercado claro porque ya hemos elegido un mercado ¿cierto? inventemos que hemos elegido que vamos a mí me va a gustar estudiar el oro ya yo voy a hacer voy a llegar al oro para este ejemplo solo el oro perfecto bien y cómo cómo me voy a hacer cómo voy a analizar el mercado del oro entonces aquí hay tres hay una propuesta dice puede ser a través del análisis técnico a través del análisis fundamental o a través de ambos entonces aquí hay una definición también que resolver análisis técnico análisis fundamental o ambos bueno ¿qué sería el análisis técnico? bueno tengo que tener claro qué rayos es bueno pocas palabras ¿no es cierto? el análisis técnico es esta manera en que yo voy incorporando elementos al gráfico aquí hay una base ¿no es cierto? que el gráfico de vela yo tengo que ser capaz de entender un gráfico tengo que ser capaz de entender la vela como donde abre la vela donde cierro la vela cuando tengo vela alcista cuando tengo vela paquista cuando tengo velas doji yo creo que el primer paso que tiene que tener alguien más allá de lo que ya hemos conversado hoy día es ser capaz de entender las velas japonesas tener un brochazo ahí está lleno la internet de videos gratuitos acerca de las velas japonesas de patrones de velas japonesas está lleno por todas partes algunos más largos otros más cortos ahí tendrán ustedes con habilidad que ver y al ir viendo mis videos se van a dar cuenta cuáles son los tres o cuatro patrones de los dos mil que creo que hay que yo utilizo o doscientos tal vez puede haber sido exagerados pero son muchos son muchos entonces y de hecho la interpretación de una vela es parte del análisis técnico es un elemento del análisis técnico está dentro del análisis técnico el que yo interprete la vela y dentro del análisis técnico está todo el concepto de los indicadores todas las herramientas están aquí adentro es la manera en que yo pesco un gráfico lo voy llenando de rayitas de figuritas de herramientas y analizo lo que le pasa al gráfico y el precio en función de lo que veo y voy tomando decisión bueno hay traders que son eminentemente o exclusivamente casi analistas técnicos que no les interesa lo que vamos a hablar a continuación o sea hacer hacer análisis fundamental no les interesa ¿qué es lo que es el análisis fundamental? el análisis fundamental dice relación con las noticias que están a la base y que pueden afectar a un determinado activo en el caso de una acción por ejemplo la noticia más importante que le puede afectar a una acción dice relación con cualquier información de la empresa que voy a comprar o del sector en el que yo estoy metiendo por ejemplo las acciones farmacéuticas en la época de la pandemia sufrieron movimientos importantísimos falsas modernas Johnson & Johnson por ejemplo ¿no es cierto? eran acciones que tenían movimientos muy interesantes porque el análisis fundamental decía que estaba en una pandemia esa era la noticia el mundo había caído en una pandemia de pronto puede haber una noticia en particular que diga mira el laboratorio tal o cual descubrió una vacuna contra una enfermedad tremenda eso le va a pegar directamente a esa acción a la de ese laboratorio que si es que es una empresa que transa en la bolsa es un dato fundamental muy importante ahora lo que va a ocurrir es que cuando uno se entere de la noticia el análisis técnico ya la internalizó el gráfico lo internaliza todo cuando uno mira un gráfico y ve una vela tremendamente grande roja o verde es porque alguna noticia ya sucedió y el gráfico ya la internalizó ya la tiene descontada cuando uno dice algo tiene que haber sucedido ¿por qué? porque mira la tremenda vela con que está subiendo esto hay un dato fundamental en alguna parte que no nos hemos enterado es muy raro que uno diga oye leí en un informe leí en el diario en el New York Times o no sé quién en el Financial no sé cuántito en el Yahoo Final dicen no sé qué cosa así que voy a ir a ver el gráfico para ver si encuentro una oportunidad chao chao eso ya fue eso es historia vieja eso es historia vieja entonces ¿para qué rayos nos sirve el análisis fundamental? diría uno para terminar de entender lo que está pasando técnicamente ahora muchas veces es muy importante saber que va a haber un dato fundamental antes de que yo por ejemplo saber que el día el primer viernes de cada mes o a veces el segundo en este caso el viernes el viernes el viernes pasado el 8 el 8 de marzo fue el primer no fue el primer viernes de marzo sin embargo fue el viernes que salió el dato del empleo la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos ese es un dato que cae en este mundo en el mundo del análisis fundamental entonces si yo me voy a meter a operar un activo que de mi análisis técnico que de mi elección es una divisa por ejemplo el euro dólar y yo quiero comprar el euro dólar y estoy pensando en comprarlo porque el análisis técnico me dice tal cosa y yo no me preocupo de saber que ese viernes a esa hora va a haber un dato fundamental que va a involucrar le va a afectar de alguna manera que desconozco al euro dólar particularmente al dólar del euro dólar entonces yo estoy cometiendo una omisión me estoy olvidando del análisis fundamental bajo la creencia de que como el gráfico descuenta todo ¿para qué me preocupo de esto si después me voy a enterar por el gráfico? claro es un error en ese caso porque yo debería estar al tanto de que en pocos minutos más va a salir una noticia y yo inocentemente estoy haciendo algo que va a ser tremendamente afectado en pocos minutos más y no me he enterado porque no he mirado el calendario yo no sé el valor del que va a salir el dato no sé qué le va a pasar al euro dólar pero lo que sí sé es que el dato viene en tres minutos más o mañana a las ocho y media entonces puedo tomar una decisión por ejemplo mejor espero no me meto ¿para qué me voy a meter hoy día fue en la tarde aunque yo veo una oportunidad a lo mejor me conviene estar mañana atento veo el efecto que produce y en función de ese efecto y de mi análisis técnico después de la noticia opero la noticia hay 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 maneras de operar noticias que permanecen porque el efecto no se va a producir de una sola vez lo que le va a pasar al euro dólar no va a durar media hora o un día a lo mejor va a durar mucho a veces dura mucho a veces dura poco entonces la respuesta correcta es ambos pero en realidad no es la respuesta correcta es mi respuesta correcta hay personas que son eminentemente analistas técnicos y no les interesa el análisis fundamental y jamás van a esperar van a estar mirando las noticias y si se meten en un activo que está pronto a tener una noticia no le interesa yo he conocido traders profesionales que me dicen mira me da lo mismo porque como estoy operando gráficos diarios no me afecta no me afecta se va a mover ahí va a quedar internalizado dentro de la vela diaria y ni fu ni fa así que chao y cada uno toma su decisión pero estérense que saber análisis fundamental es meterse para el caso a lo menos toda la parte de las noticias que vienen pero esto puede ser mucho más complejo que las puras noticias si yo por ejemplo me quiero meter en el mundo de las acciones y saber y aplicar en el mundo las acciones para mis decisiones el análisis fundamental entonces voy a tener que aprender voy a aprender contabilidad y voy a tener que aprender del PER y del ROI y del no sé cuánto porque yo voy a querer estudiar la empresa Apple vida, pasión y muerte de Tesla desde el punto de vista fundamental y voy a estar preocupado de leer todos los papers que vayan saliendo el ejecutivo que van a comprar la nueva línea de negocios que piensan hacer y lo que está pasando con el litio y las baterías y no sé qué y no sé cuánto ¿por qué? porque todo eso es fundamental y ni siquiera me metí con el gráfico entonces esto puede ser todo lo complejo que uno quiera va a depender de hasta dónde uno quiera meterse yo recomiendo siempre partir por un pedacito esto esto es como esto es como lo o sea hay que hincarle el diente por una parte por un lado hay que comérselo de a poco ¿no es cierto? ¿cómo recorre uno a maratón de los cuarenta y algo kilómetros? nada pues da un paso después del segundo al tercero y finalmente recorre si tiene la capacidad todos los kilómetros entonces esto es igual vamos a elegir un mercado vamos a elegir un activo dentro de ese mercado vamos a abordarlo desde el punto de vista técnico vamos a ir viendo qué le afecta desde el punto de vista fundamental y vamos a ir de acuerdo a mis propias capacidades porque qué tal si yo soy un pendo para esta historia yo la verdad es que del mundo fundamental yo no me manejo o sea a mí nunca me gustó la contabilidad yo no sé de balance no soy amigo está leyendo paper me carga el inglés está todo en inglés entonces bueno esa es mi realidad tengo que tomar eso en cuenta y de ahí tomar decisiones y luego dice acá para completar el punto 4 dice define tus indicadores herramientas y fuentes de información claro porque para el análisis técnico yo tengo que tener indicadores que he elegido de los infinitos hay miles ya no sé si son mil dos mil son muchos indicadores y herramientas entonces las herramientas son no sé las rayas que tiraré tal vez los cuadridos los rectángulos todas las cosas que están ahí el RCI que han visto por ahí el RCI tradicional el estocástico qué sé yo todos los que hay bueno uno tiene que definir cuáles son las que uno va a ocupar ahora yo les recomiendo que ustedes se dejen guiar en esto porque si alguien aparece mañana con las nubes de Ichimoku y me dice pero mira yo estoy ocupando Ichimoku porque me gusta porque no sé qué no sé cuánto bueno que le vaya bien pero que no la tire arriba de la mesa otro me va a decir mira yo estoy ocupando qué sé yo las bandas de Bollinger que son espectacular o el canal o el Kellner Channel que también es fantástico y son indicadores son herramientas y yo no los uso entonces vamos a ensuciar la mesa es como que en esta mesa vamos a trabajar con unas pocas cosas ahora no significa que él en privado en privado use todo lo que quiera porque ustedes son libres de hacer lo que quieran yo no los voy a restringir yo restringo mi espacio nomás y les pido por favor aquí los elementos aquí no se fuma cuando dicen está prohibido fumar bueno aquí no pueden tirar cualquier cosa entonces nosotros vamos a trabajar probablemente con el RCI tradicional con el RCI Manfield no es cierto eventualmente meteremos el estocástico y no mucho más muchas rayas muchas directrices alcistas bajistas soportes rectangulitos cajitas no es cierto Fibonacci de todas maneras etcétera y con eso vamos a armar nuestro análisis técnico no necesitamos más cosas pero si alguien quiere usar otras cosas porque las usaba antes bueno las usan privado y esto que está aquí la fuente de información tiene que ver con el análisis fundamental tiene que definir cuáles son sus fuentes de información como parte cada mañana el que quiera estar todas las mañanas preocupado porque hay gente que va a estar preocupada una vez a la semana pero bien aunque sea una vez a la semana cuáles van a ser sus fuentes de información hay unos que me dicen mira yo estoy yo estoy yo cárpatos para mí es la Biblia lo decía alguien por ahí seguramente también en el grupo 2 pero van a ver esto así que se va a acordar y yo yo veo la apertura de cárpatos en la mañana y el cierre de cárpatos en la tarde y el y el y la y el cierre de cárpatos del día sábado de la semana completa y la apertura para la semana todo vía pasión y muerte de José Luis Cárpatos y bien a mí me parece fantástico yo hice curso en la Academia Cárpatos alguna vez me leí el libro el ladrillo que tiene en Leones contra Gacela me encantó muchas de esas cosas no las ocupo de una cantidad de información brutal pero me sirvió yo estudié ingeniería y y tal vez ocupé en mi en mi yo fui en la práctica unos 40 años ejercí como ingeniero y debo haber ocupado no sé la 30a parte de lo que me enseñaron en la escuela de ingeniería o la 20a parte lo demás lo aprendí en la vida no 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 me lo enseñaron en la escuela de ingeniería entonces en un libro pasa lo mismo yo me leo un libro no voy a hacer nada yo me encuentro cuando el gallo me está echando la de sí ahí lo dejamos no, no dejamos nada ahí sí yo yo me me leo un libro de 300 páginas o 400 páginas y lo que me sirve son unas pocas cosas y está bien me entretengo y avanzo con eso entonces ustedes también tienen que definir sus fuentes de información qué es lo que van a ocupar qué es lo que va se van a alimentar todos los días en YouTube hay personas que hacen la apertura del mercado todos los días uno pone apertura del mercado toda esta gente todo esto el el los YouTube de hoy día no tienen nada que ver con los YouTube de hace 10 años todos los días aparecen nuevas personas que ofrecen gratuitamente su visión del mercado entonces va a depender de lo que quieran aprender de lo que quieran hacer del estilo de la persona que está hablando si le sirve o no le sirve ustedes libremente tienen que elegir qué fuentes de información van a estar teniendo y van a estar aprendiendo eso con respecto a ese punto no sé si hay alguna pregunta antes de de ir redondeando y cerrando porque ya tenemos nos quedan seis minutos para el cierre y así que ofrezco la palabra Ricardo Ponce le levantó la mano adelante Ricardo Ponce profesor o sea es primera vez que estoy en este video lo que quería preguntarle es que esta indicación es que usted ha ido señalando llegué como justo al principio o sea las próximas clases entiendo que yo debiese ya venir por lo menos decirle profesor ¿sabe qué? mire yo elegí estas dos tipos de divisas me estoy informando con tal tipo de apertura de mercado esa es la dinámica o sea la próxima clase yo tendría que más o menos ya haber seleccionado lo que usted ya habló para continuar avanzando claro la idea mía es que en las próximas sesiones vamos a desarrollar completo el el completo el plan de trading porque si lo si lo vuelvo lo vuelvo a compartir mientras te voy contestando hemos recorrido cuatro cosas ¿no es cierto? hay que definir objetivos financieros en términos porcentuales aquí hay que confirmar que el estilo de trading que el que yo tengo se acomoda a ustedes y ustedes se van a acomodar a este estilo hay que hay que elegir un mercado y dentro de ese mercado ojalá ir viendo cuáles son los activos que participan de esos mercados como dije por ejemplo si alguien elige acciones lo lógico es que diga acciones de qué país y dentro de ese país de que liste en qué en qué diga por ejemplo ya acciones de Estados Unidos ya pero pero que listan en cuál índice ya del SP500 ya ok y cuáles todas las 500 van a ser tu tu blanco por ejemplo y después vimos hablamos del análisis del mercado en el punto 4 y entender esta parte del análisis técnico y aquí hay definiciones alguien podría decir yo a mí no me acomoda yo voy a ser solamente técnico y es legítimo ya está o ambos en fin y confirmar o no lo que sea está fuerte ahora estos cuatro puntos se los guardan yo no es que les vaya a preguntar a alguien en particular o que cada uno de los que estuvo aquí presente hoy día la próxima semana me recita recita para todos que es lo que eligió pero es bueno que vayan armando su plan de trading que lo vayan escribiendo y lo que vamos a hacer la próxima semana es que vamos a hablar de la gestión del riesgo vamos a hablar de las reglas de entrada y salida vamos a hablar de la gestión emocional y seguramente no vamos a poder hablar mucho más porque eso nos va a acabar la sesión y después tendremos seguimiento cómo se debe hacer el seguimiento y evaluación cuáles son los conceptos de adaptabilidad y cómo vamos a ir documentando ¿no es cierto? etcétera etcétera nos vamos a guiar por esto yo esto lo voy a pegar en una página Word después que termine el día de hoy y esta página Word la voy a subir en un clip ahí en el grupo en el grupo va a quedar como un archivo Word colgado en el en el grupo WhatsApp y también lo voy a colgar después en el canal para los que no participan de este grupo de manera que cualquiera lo pueda bajar en su en su computador y pueda y como es editable porque es un Word va a poder ir borrando agregando quitando qué sé yo esa es la idea que vayan que los que no lo han hecho comiencen a escribir su diario de trading su plan de trading perdón eso es Ricardo espero haber contestado ok lo último antes antes de terminar es que había alguien que había preguntado en el grupo 1 y le dije que lo iba a comentar yo en relación al mapa de calor así que voy a no tiene nada que ver con esto es un tema varios que siempre siempre va al final así que voy a compartir mi pantalla y voy a poner esto que está aquí que es el mapa de calor el mapa de calor lo proporciona un 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 broker que se llama XTB y y que tiene la columna central todas las divisas que transan con ese broker siendo las ocho primeras las ocho relevantes que nosotros estudiamos dólar euro libra franco suizo dólar neozelandés yen dólar canadiense y dólar australiano una dos tres cuatro cinco seis siete ocho con estas ocho divisas se arman veintiocho pares de divisas entre ellas que los ofrece cualquier broker entonces cuando yo hablo del euro dólar estoy hablando del euro contra el dólar el dólar en el denominador y esta este esta manera de mostrarlo este mapa de calor significa que todas las divisas que están a la izquierda de la divisa que estoy estudiando imaginemos que estoy analizando el dólar todo lo que está a la izquierda del dólar en color rojo que a esta hora no está muy rojo eh pero 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 normalmente es así a la derecha es verde o gris eh están están el dólar les está ganando entonces por ejemplo pero a mí me interesa que le esté ganando alguna de las otras siete no me interesan las otras divisas entonces aquí yo encuentro que a las únicas que le está ganando relevantes es al yen y al franco suizo esa es la información que me está dando este mapa el dólar está más fuerte que el yen en un cero coma uno por ciento con respecto al día de ayer porque aquí dice un día lo estoy comparando con respecto al día de ayer y un cero coma dos por ciento con respecto al franco suizo con respecto a la libra está empatando a cero con respecto al neozelandés está perdiendo cero uno por ciento con respecto al canadiense también pierde con respecto al euro pierde un cero dos igual que con respecto al australiano entonces esto quiere decir que está perdiendo frente a uno frente a dos frente a tres frente a cuatro le gana dos pierde frente a cuatro o sea está perdiendo cuatro a dos y está empatando con uno ahí están los siete entonces le está yendo mal en este partido porque está perdiendo cuatro a dos y hay un empate por aquí entonces esto me sirve para darme cuenta de que el dólar está débil frente a la mayoría de sus contrapartes y puedo analizar por ejemplo si yo miro aquí a mi derecha el franco suizo el franco suizo no le gana a nadie no hay nadie a su izquierda hoy día el franco suizo es el gran perdedor todo está a su derecha todo y bueno con suerte está empatando a cero con el yen no es cierto ni le gana ni pierde con él pero todos le están ganando al franco suizo o sea hoy día tenemos un franco suizo débil tenemos un yen débil están todas a la derecha del yen salvo el franco suizo que está empatado a cero así que da lo mismo el gran ganador aquí es el australiano que tiene todo a la izquierda le gana a todos los que están ahí no es cierto esa es la manera de leer esto entonces cuando uno está operando las divisas y uno dice estoy pensando en entrar en la libra contra el neozelandés entonces es bueno ir a darle una miradita al mapa de calor no es cierto para ver cómo ha estado la libra con respecto al neozelandés hoy día en particular no es cierto y a lo mejor ver si es posible no sé si creo no estoy seguro si se puede una semana no no se puede porque aquí está solo para las cuentas reales no nos sirve entonces entonces pero eso es entonces con eso le he aclarado a la persona el cómo se usa el mapa de calor y cómo puede cómo lo puede interpretar bueno estamos en la hora un poquito pasado y después ustedes saben que en pocos minutos más tengo que hacer el otro video para el otro grupo así que espero encontrarme con ustedes estuvo buena la asistencia porque de los 34 que se inscribieron al menos veo 28 ahí abajo en el o 27 sin contarme a mí así que estuvo bastante bien se los agradezco el interés vayan trabajando en sus planes de trading y me comprometo que antes que acabe el día les suba yo el archivo Word para que ustedes puedan tener el texto completo del plan de trading y lo puedan ir complementando muchas gracias entonces a todos y será en vivo hasta el próximo hasta el próximo miércoles gracias Pedro muchas gracias muchas gracias chau 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 gracias Pedro chau